Hola, me llamo Marta Yoshida. Hoy les quiero presentar dos productos que son perfectos para bajar de peso. El primer producto que les voy a mostrar es el Fat Burner. Este producto tiene plantas termogénicas que te van a ayudar a quitar la grasa de todo el cuerpo. El segundo producto es el Super Silueta. Este te va a ayudar a bajar la grasa de bajo vientre y te va a ayudar con el estreñimiento. ¿Qué esperas para cambiar tu vida? Ven a Naturista Yoshida. ¡Gracias!